De lo que dijo Roberto sobre la diferencia de los recursos, sobre los chicos que no pueden mostrar dónde viven o no pueden prender sus cámaras por eso. Hay una pobreza tremenda que no solo es no tener el aparato, pero además hay otra pobreza, que es la pobreza cultural. Porque yo recuerdo que, bueno, una frase tremenda del poeta Diego Maqueira, que odia el Internet, y dice que el Internet es el basurero de la humanidad. Y en cierto sentido es cierto, y puede decirse uno que es cierto, porque cómo es que tú, que Roberto, te beneficia del Internet y yo me beneficio del Internet, todos nos beneficiamos del Internet, porque sabemos elegir, sabemos suprimir.